Muy buenas a todos, seguimos aquí en verano Que de hecho en verano se ha puesto a llover Es una cosa impresionante, DIRASTY Ehh, siempre se me olvida el nombre MEDIVAL DIRASTY, es una cosa increíble Lo mío con los nombres, bueno el caso es que Quiero seguir avanzando Y quiero avanzar un poquito más rápido Se me atoja un poco lento la cosa, ya que no puedo jugar Fuera de cámara, de momento Así que he dicho, pues a construir una casa Por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Construir una casa Porque recurso, no se me ha desbloqueado Nada, así que lo primero es construir casa No, pues construyamos una casa No hay suficientes recursos, vale, y todo troncos ¿Cuántos troncos tengo aquí en casa? A ver Troncos de madera tengo cuatro Me los llevo todos Ok Vale, y ahora la cuestión es ¿Ahora sí me dejas construir la casa? No hay suficientes recursos Troncos de madera, cuatro de seis Vale, pues espérate, vamos a hacer una cosa Es verdad que voy bastante pesado Con el tema de De las lanzas Pero bueno Vamos a pillar un par de árboles Yo creo que me podré mover con un par de troncos Lo suficiente al menos Venga Para abajo Vamos Si le damos aquí a la base ¡Ahí va! Ahí estamos No, otro más Y... ¡Ahí va! Uno Y dos Vale, puedo mover por los pelos, pero no me puedo mover Vale, quiero otra casa Vale Quiero que dé al fondo o quiero que dé aquí Quiero ponerla pegada a mi casa Quiero ponerla separada Vamos a ponerla ligeramente separada Vamos a rotarla también para que tenga la entrada A ver si la veo Aquí Vale Para que esté más o menos en consonancia con la otra Eso es Vale, ya nos ponemos Ok Pues voy a terminarla Darme un... Nah, unos segundos Bueno, pues me ha llevado casi todo el día Pero ya tenemos aquí Sin recursos ¿Qué me falta? ¿Un tronco? ¿En serio me falta un tronco? Bueno, pues nada Vamos a coger el último tronco que me falta Madre mía, niño Pues lo pillamos al lado de casa, ¿no? Tampoco va a pasar nada por eso Ahí estamos Ahí estamos Dale 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 ahí Dale tronco Dale otra vez más Y la última ¡Ay! Me lo llevo Perfecto Ahí Ha sacado con todo Uy, hasta arriba de peso Pero no pasa nada Vamos a quitar el tronco este de aquí Que luego se quedan un poquito me Ahí estamos Vale Y vamos a poner El último Perfecto Bueno, pues ya tenemos una casa para alguien Así que ahora vamos a ir a A lo que viene a ser A ver Esto lo metemos todo He tenido que ir a farmear bastantes cosillas Esto Así La piedra me la voy a dejar Y Esto así Vale Y con eso ya iremos bastante despejados de peso ¿No? 31 de 35 Es que llevo muchísimas herramientas Sobre todo con peso de lanzas y demás Pero bueno Por cierto El tema ropa La capucha ¿Me la puedo equipar? Sí Me equipo la capucha Las botas de piel también Y me quito las botas estas Vale Nos han dado una capucha de piel Y unas botas ¿Vale? De las misiones anteriores Que protección Del calor Menos 10% Pero protección contra el frío Más 35 Es verdad que ahora estamos en verano Y lo mismo me está dando un patatús ahora 26 grados Bueno Quedamos con ello puesto Tenemos una pequeña protección contra el frío Ahora mismo Vamos a irnos a completar la misión que tenemos ahí De completa algunas misiones Para vecinos Una de tres Y coqueteo exitoso Vamos a darle un poco al coqueteo ¿No? Antes de cañuchezca Así un día lluvioso como este Bueno ya estamos en el pueblo Y antes de nada Vamos a hablar por ejemplo Con Escarpimira 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 es de Escarvamira ¿Vale? Es una mezcla así Dice Hola desconocido Vine a esta tierra recientemente Y no conozco a nadie aquí ¿Qué puedo hacer por ti? O sea que ella también es nueva Al igual que yo Quiero decirte algo Vaya dama Estoy creando un nuevo asentamiento Y estoy buscando buenas personas Que estén dispuestas a unirse a mí Oye ¿Tienes un minuto? Quiero decirte algo Vaya dama Lo siento Todavía no te conozco lo suficiente Ajá Oye ¿Tienes un minuto? Claro ¿Qué es? O sea Quiero decirte algo No No te conozco ¿Tienes un minuto? Sí, claro Cuéntame ¿What? Buen tiempo que tenemos hoy ¿No crees? Está lloviendo a cántaros Como eso funcione Como eso funcione Por supuesto ¿Pero qué muchacha es esta? Bueno Le puede gustar la lluvia Si no gusta la lluvia Entonces lo entiendo Dice Por supuesto Tiene 18 años Como los otros Que quede claro Aprobación del 50% Perfecto Estoy Oye Tienes un minuto Vale Y dirme ahora El tema del coqueteo ¿Así funciona o no? Una esposa necesaria Para asegurar la supervivencia De su dinastía Gracias a ella Tendrás un heredero Que después de alcanzar La edad adecuada Continúa tu historia Mejorará la reputación De la dinastía Y desarrollará la aldea Tu esposa también puede ayudarte A repensar tus talentos Y curar tus heridas Ojo Nuestra esposa No solo nos Puede hacer que distribuyamos mejor O de distinta manera Nuestros talentos Sino que también nos cura Las heridas Importante Recuerda cuidar No solo de usted mismo Sino también De toda su familia Si su esposa Está muy insatisfecha Con sus acciones Por ejemplo Falta de cobijo Durante mucho tiempo Comida O posibilidad de calentar En invierno Puede que te deje Y se lleve al heredero Ok 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 Pero quiero Quetear un poquito Vale Aprobación Hola desconocido Oye ¿Tienes un minuto? Claro ¿Qué es? ¿Has escuchado algún chismo últimamente? Uy Está la chismosa Aprobación menos 5 Creo que no deberías meter la nariz En todas las demás Estoy de acuerdo contigo ¿Tienes un minuto? Lo siento No tengo tiempo Vale Aprobación Ha bajado un poquito Vamos a irnos Una cosilla Si yo le doy al alt Veo las estadísticas que tienen Quiero gente con cultivo En ambos casos Ellas 3 tienen El cultivo al 3 Cosa que no está nada mal Vamos a ir Vamos a ir viendo a más gente De hecho tengo que hablar con Con alguien Que no sé dónde está ¿Tenía una misión por ahí? No sé Se habrá ido el hombre Pero bueno muchacha ¿Qué haces aquí sola? Que te está lloviendo Métete para adentro Te digo yo que Te digo yo que Vale Vamos a acercarnos por aquí Llevo sobrepeso A lo mejor debería de vender algo Mira aquí está Unigos Vamos a hablar con él un momentito Ahí estamos Oye tienes un minuto ¿Puedes moverte un poco? What? Hola a todos Hola a todos ¿Tienes un minuto? Dice claro ¿Qué es? ¿Cómo has estado últimamente? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Aparte está lloviendo Estoy bien ¿Qué pasa contigo? No pasa nada No pasa nada Dice Oye ¿Tienes un minuto? Dice claro ¿Qué es? ¿Cómo está el trabajo? Acabo de regresar a trabajar en el campo Trabajo duro Entonces supongo que estás acostumbrado A estar cubierto de barro Sí Super cubiertísimo Tengo el huerto que lo hemos puesto Y no me he vuelto a mirar Vale Enseñame tus mercancías Bien Vamos a venderle cosillas ¿Vale? Ya que estamos aquí Vamos a vender Vamos a vender un par de lanzas ¿Vale? Porque me pesan mucho Esta te la vendo Aquí tengo 2, 2 y 1 2, 2 y 1 Hacha de piedra Tengo el 32 Y esta el 24 Pues toma Esta te la vendo Y la antorcha esta también Que tengo la que te robé Pero eso no te lo cuento a ti ¿Eh? Vale Luego el que tengo por aquí Vallas 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 donde vallas Mira Vaya norma Vaya Uh La valla esta está guay Vale Lo que cogí la otra vez son Vallas inmaduras Las vallas inmaduras Tienen un 20% de posibilidades De que nos envenenen Y darme un 0,5 O sea que como están inmaduras Lo que voy a hacer Es vendértelas todas Y luego las vallas normales O sea ya más duras Que no sé exactamente Que diferencia hay O cuando se cogen No sé si en verano O cuando se cogen las vallas Por lo tanto Estará ahí guay la cosa Eh Al 50% Tengo las manzanas Cosa que me las voy a comer ahora Los plátanos de hoja ancha Dan más 10 de salud O sea vale Los plátanos de hoja ancha Curan Curan Importante De momento te los vendo todos Los hongos es comida Vale Vale Las hierbas de San Juan Vale Para hacer pociones Que como ahora mismo No tengo para hacer pociones Pues fuera Ok Y la carne está al 50% Con lo cual Te la voy a vender toda Vale Hay que tener cuidado Tampoco quiero vender En exceso La comida Pero claro Y los palos Te los vendo todos Vale Ya tenemos 156 Eh Una cosilla que quería enseñaros Me voy Crack ¿Y tu mujer? ¿Qué opina tu mujer de mí? Quiero decirte algo Bella dama Eh Tienes un minuto ¿Cómo has estado últimamente? Aprobación cero Estoy bien ¿Qué pasa contigo? No pasa nada Crack Me voy ahora mismo O hay gente muy borde Eh Es una cosa espectacular esta A ver Necesito un coqueteo Con una mujer Tengo a Edwin Comprar vaca por 5.000 Todavía no Es pronto para comprar vacas ¿Tú que me vendes? Enseñame tus mercancías Carne, huevo, alimentación Estiércol Vale Estiércol sí que necesito Son 10 Hemos con Me vendes 15 Y me quedo con 6 No pues tengo que venderte algo Tengo que quedarme con 10 ¿Por qué con 10? Bueno pues porque Espera carajo Que me piro Con 10 Si nos vamos a administración Los impuestos que tenemos Son de 10 Y la deuda que tengo Es de 0 Es decir que todavía No me han cobrado los impuestos No sé si me los cobran al año O alguna cosa así Aquí cuando contratemos a alguien Eh Nos demandará tanto madera Como alimentos Y es lo que tenemos que tener Unos alimentos Y un Hola bella Gozimira Esta es la que goza Y mira Hola Gozimira Hola a todos Oye ¿Tienes un minuto? ¿Qué día? He trabajado sin parar Pero sé que Mi arduo trabajo Será para dar su fruto ¿Sabes lo que dicen? El que madruga Se lleva el gusano Esta Se lo voy a decir Menos 5 de aprobación Estaba clarísimo Lo siento Quiero decirte algo Bella dama La hemos liado La hemos liado Se ha notado Se ha notado La hemos liado Pucherito Aquí no tiene nada La hemos liado La hemos liado Y se ha notado Se ha notado No pasa nada No pasa nada ¿Qué tenemos por aquí? Uh Una cubeta Esta cubeta no me vendrá mal Pero no me vendrá mal Cuando nadie me mire No sé si me entendéis Cómo va el roguito Amelia El niño Necesito coquetear con alguien Quiero coquetear ¿Qué tiene aquí esto? Hierba de San Juan Qué bonito Uf Y un bolso Tu 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 Vale Necesito La paja no me vendría mal Pero hay gente mirando A ver Esto es un préstamo Que yo les cojo Para un futuro Vale Tengo una misión Por aquí Claro que esa misión No será la del otro pueblo ¿No? Que te estoy viendo venir No Hay una misión Por aquí Coge Coge aire Comete las manzanas Comete las manzanas Crack Ahí Ahí está Toda del tirón Que estaban poniéndose pochillas Vale ¿Cuál es la misión Que tengo por aquí? Vale Por aquí lo tengo Ok Ok Pero antes Hola Mildreda Vale Este tenemos aprobación Del 50% Cosa que está bien Tiene 20 añitos Perfecto Acabo de estar trabajando En el campo duro ¿Has visto a ese noble Que pasaba cerca? Escuché algo de decir Que tenía túnicas increíbles No la jugamos Pues no le gustan las túnicas Válgame señor Va a ser complicado El ligoteo aquí Hola Dobro Mira Oye ¿Tienes un minuto? Claro ¿Qué es? Recientemente me dediqué a la caza ¿Tengo algún consejo? ¿Tienes algún consejo? Aprobación más 2 Lo siento No sé mucho sobre eso Oh Pero voy a conseguir algo de venado Tan sabroso Lo siento ¿De qué estábamos hablando? Tienes un minuto Sí Acabo de regresar ¿Cómo has estado últimamente? Bien Aprobación más 10 Dobromira Está por la labor de charlar con nosotros Estoy muy agradecido por preguntar Es muy amable Por su parte Perfecto ¿No la jugamos un poco más? ¿O ya tenemos el coqueteo? Mira ves Ya se nos activa lo de afecto ¿Qué día trabajo sin pensar? Muy duro el trabajo Acabo de hacer trabajar en el campo Trabajo duro Vamos a darle la primera Que la del gusano Ya sabemos que no les gusta mucho Más 5 de aprobación Sí Lo es Pero con experiencia puede ser un poco más fácil Esta muchacha sabe de lo que habla ¿Nos arriesgamos a una más? Nos arriesgamos a una más ¿He escuchado algún sismo últimamente? Mmm No Recientemente me dediqué a la caza ¿Algún consejo? Esto es muy repetitivo Pero me está diciendo así Corta Corta Déjalo ya Pero Dobromira Yo he venido A jugar Aquí lo tienes Maldito de aprobación Te gustamos Y lo sabes No sé No sé mucho sobre eso Pero se va a conseguir El venado y esas cosas Oye pues si le repetimos Lo siento No tengo más tiempo Perfecto Sí, sí Cortamos Cortamos Abortamos misión ¿Con quién tenemos la misión? Aquí Con Alwin ¿Qué hay de nuevo? Un día muy caluroso ¿No? Nada nuevo Tengo mucho trabajo que hacer Y solo una parte de mi vida Que no sea demasiado fácil Mi odre está goteando Es decir La cantimplora se le ha roto Bueno Eso es muy triste No puedes comprar uno nuevo No puede No puede Conocenla Si es No puedo No puedo No puedo Bueno Quizá podemos ayudarte Debe estar muy ocupado De trabajo ¿Vale? Que está Es su odre favorito Y está muy apegado a eso O sea A eso No puede No sé ¿Quieres repararlo? Sí o sí No se quiere deshacer de él De hecho Me vendría bien un poco de ayuda Al oeste de aquí hay un pueblo Donde tienen una costura Ok ¿Puedes ir y hablar con la costurera Para reparar mi odre de agua? De hecho tenemos que ir Al oeste Será para la izquierda Deberíamos de ir Le decimos que sí Nueva misión Ok Al menos no me pone misión fallida Eso está bastante guay Y por aquí Espera que tenemos por aquí Una nueva misión De Edwin Edwin ¿Dónde te has metido? ¿Estás dentro crack? A ver Coge aire Edwin Edwin ¿Qué nos cuentas? ¿Te puedo ayudar en algo? Escucha Necesito algunos materiales Para manualidades ¿Podrías conseguirlos para mí? Claro Dame tu lista Vale Personal de mantenimiento Entregar para Odre de agua Ok Vamos Vamos a ver A ver Buenos días mis vecinos Necesitamos pendiente El coqueteo Ok Tenemos que hablar con Dagobers Que es en otra ciudad Y necesitamos Entregar para ayuda A Milta Ola del agua A Edwin Me van a dar Veinte semillas de cebolla Ni tan mal ¿Eh? Y mantenimiento Entregar para Edwin Veinte palos Vale Edwin necesita Veinte palos Pues escucha Veinte palos Sí que podemos conseguirlos Aquí en un momento ¿No? Ya tenemos dos ¿Ya cómo bajan? Tres Pues aquí pillando Ramas de estas a tope Ramas Sí, sí, sí Rama de arce Todo lo que ponga rama Es buena Escucha ¿Cuántos llevo ya? Que Que Escucha Que no he salido del pueblo Y consigo los veinte Llevas demasiado peso No me importa Uf Y subió de nivel encima Visto Es una cosa increíble Tengo veinticinco palos Quiere veinte Perfecto Y hemos subido de nivel De habilidad Vale Hemos subida en el tema Supervivencia Estoy por subirle un punto más Porque Atleta Hombre Atleta no nos viene mal Un consumo de energía Un 10% más lento Durante el movimiento Atleta no nos viene nada mal Porque estoy recorriendo Bastante De hecho voy a ponerle Atleta Si Se le añado a Atleta Para poder correr un poco más Que tengo que hacer muchos palones Y Y se nota Se nota Edwin Tengo tus palos Lo tengo todo Perfectísimo Me da 50 monedas Pero así estamos Increíble Edwin Increíble Vale Pues ya está Pues ya estaría Dejamos el coqueteo Para otro día Aquí la gente no duerme Todos despiertos por la noche Esto es una cosa espectacular A ver Vamos a hacer una cosa Necesito beber Necesito comer En plan comida Como va el asunto 75 La carne rostizada Vamos a acometer Ahí está Ahí estamos a tope Vale Entonces aquí teníamos Que 3 de cultivo 3 de cultivo Tienen 2 de pesca 2 de pesca Incluso esta tiene 5 De no sé que es Que es lo del 5 Esto es lo que tiene 5 Espera Espera Respira 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 A 900 metros Tengo una misión Increíble Un poco se habla De los 900 metros Vale Yo creo que Escabimira Podemos intentarlo ¿No? La veo bastante completa Minería y caza Tiene poco Pero el resto Que es lo que más me interesa Tiene bastante Escabimira Estoy creando Vamos a decirle Que estamos creando Un nuevo sitio Es verdad Que antes de traer A alguien A lo mejor Necesito el tema De comida Llevarlo un poco mejor Pero si se ocupa Del huerto Y puedo poner más huertos La cosa no iría mal Tampoco Escuché Que está construyendo Su reputación Construye Y podrás considerar Su propuesta Reputación requerida 50 50 Aprobación Tengo 50 O sea Necesito 50 De reputación Vale A ver Newcomers Nuevos comercios Residencia Residentes De tu aldea Para animar A las personas A unirse a tu aldea Debe alcanzar La cantidad correcta De puntos de reputación De dinastía Puede intentar convencerlos Construyendo las casas Y hablando con personas Libres de la zona Que quieran unirse A tu creciente asentamiento Las personas Son muy necesarias Para ayudarte A recolectar recursos Más rápido Cuida a los animales Cultivar campos Desarrollar tecnología Y mejorar la calidad De vida de todos Ok O sea Necesito Nos vamos a administración Vale Puntación de dinastía 22 Y necesito 50 Ok Ok Bien Es de noche Está a punto de pasar El primer día Me he vuelto a casa Y a ver Por lo que acabo de comprobar Básicamente Si quiero seguir Avanzando con tema De construcciones Y cosas así Voy a necesitar Ampliar los puntos ¿No? Y para que la gente Pueda venir y demás Y para eso voy a necesitar Las casas Para que me amplíe Los puntos Así que De momento Vamos a hacer Una cosilla Que tengo yo Interés por hacerla Elaboración Ahí ya no podíamos Esto Aquí, aquí, aquí He cogido un montón De pajas Es decir Los juncos Que hay a lo largo Del río Si señor Si señor Espérate Espérate Que se viene Espérate Vamos a ponerlo Aquí Espérate Que se viene Ahí lo tenemos Vale Blanco de tiro Espérate Espérate Que se viene Y esto Dices ¿Qué haces con esto? Madre mía Disparaste por 12,4 Es actitud 100% Distancia 12,4 Me imagino que ahí Me pondrá para recogerlo Sí A ver Ok Vale Sí señor Y esto me imagino Que poco a poco Me irá subiendo Lo mismo Se me ha ido Alguna lejos ¿No? Esto me imagino Que me irá subiendo El tema de la caza Cosa que me interesa Bastante Bueno Hay una que Que de milagro Le he clavado Ahí estamos Sí señor Vale Y mi pregunta es Esto En cuestión de habilidades Caza Dice Tengo 29 de 100 Vamos a lanzar una más A ver Sé que se gastan Soy consciente de ello Vale Disparaste 10,5 puntos Vale El otro O se han roto O las tengo ya cogidas Ok Y entonces nos vamos aquí A habilidades Perdón Por aquí Y son 29 de 100 Vale 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 O sea Y contra más distancia Más puntos me dan A ver Sorprendámonos 2,8 puntos Y ya se me están acabando Las sextas De hecho ya se ha roto ¿No? Porque tienen 3 usos cada uno Vale Pues es Construyendo lanzas Es una manera de subir la puntuación Cuando tengamos el arco La subiremos mucho más Bien Dicho esto Vamos a comer algo de comida Porque ando caninito Caninito De hecho Vamos a comer aquí las vallas A tope La carne De secado Y me estoy quedando sin comida El tema de la comida Vamos a tener que vender cosas Para poder comprarlo Bien Bueno pues Con nuestra casa Nuestro Nuestra Diana Aquí de puntería Lo vamos a dejar por hoy Yo creo que hemos avanzado bastante Tenemos historias A lo largo de los sitios Tenemos que ir A repararle el odre A otra zona Construiré un par de casas más Me imagino que fuera de cámara Así que si veis que el tiempo avanza Es por eso Conseguiremos los puntos De tecnología necesarios Y en la administración Bueno pues tenemos 22 de reputación De dinastía Me imagino que Conforme vayamos haciendo misiones Nos subirá un poquito más La puntuación Y construiremos Es que A ver Tampoco quiero Quiero construir dos casas más Pero claro El límite de edificios Son cuatro No puedo construir nada más Así que de momento Voy a intentar ganar Los puntos de dinastía De otra manera Vale Mira el impuesto por cada casa Son diez Con lo cual En cuanto esté habitada Serán veinte Lo que tenga que pagar Esperamos que eso No hay mucho problema Ahora mismo El campo Tengo tres zanahorias Tres zanahorias Tamaño Tres por uno Ok Y de animales No tengo nada Así que bueno Poco a poco vamos avanzando Ya tenemos dos casas Tenemos la cubeta de agua Tenemos para practicar El lanzamiento Con el arma Y ir subiéndolo Poco a poco Iremos a cazar Iremos a hacer las misiones Y todo esto Y mucho más En el próximo episodio Adiós Chao Chao